Vamos a ir al móvil, al móvil porque estamos todos preocupados por la salud de Pata Villanueva que en las últimas horas realmente se agravó, vamos a decir como corresponde. Allá está Maribel, Maribel querida, buenas tardes. Hola Susana, hola a todo el equipo, buenas tardes. Estamos en la puerta del hospital Alemán en donde ingresó hace una semana Pata Villanueva. Ella ingresó en estado crítico pero estaba bien de salud, ella vino acá por una hemorragia digestiva, le hicieron una colostomía, pasó a sala común en donde estuvo acompañada por sus tres hijos, pero fue el día jueves en donde me cuenta, porque estuve hablando ayer y hoy con uno de sus hijos, y me decía que el día jueves ella empeora críticamente porque le ingresa una bacteria intra hospitalaria que le genera una infección generalizada en todo el cuerpo. Las novedades de Susana que corren ahora en este momento acá, que me dice Robertino de primera mano, es que tuvo una leve mejoría en las últimas horas porque los médicos lograron encontrar el origen de esta bacteria, lograron localizar qué tipo de bacteria es y ya comenzaron a tratarla. Lo cual es una gran noticia porque la verdad que la infección que tenía era muy grave, que comenzó, como te decía, el día jueves y estuvo tan mal que los familiares comenzaron a hacer una cadena de oración. Pero las novedades que te digo es que, bueno, hoy en este momento ella se encuentra todavía en terapia intensiva, sigue en estado crítico, pero los médicos ya están tratando esta bacteria que se localizó en su cuerpo, porque lo que dicen es que tiene que ver con, ella tenía como un golpecito en la cabeza que le quedó una herida por ese golpe que tuvo en febrero, ¿se acuerdan? Claro, claro, ahí es donde se desescadiró todo, lamentablemente. Exacto. Habría ingresado por ahí, estaban buscando los médicos por dónde pudo haber ingresado, pero también con las defensas que le bajaron y toda la medicación que ella estaba tomando, tampoco ayudaron a todo este cuadro. Bien, gracias Maribel, querida, y si ves a alguno de los chicos, un abrazo enorme de parte de todos nosotros. Dale, acá nos quedamos. Cómo no. Bueno.